Me encanta la manera que sonríes y me dices que me amas más Eso es algo que yo nunca había sentido Y ahora baby solo pienso en ti, la manera en la que me haces sentir muy feliz Solo quiero demostrarte mi amor Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte todo mi amor Hoy quiero darte mi confesión Me encanta la manera en que yo noto que conmigo tú estás cómoda Porque amo sentir que te hago feliz Y confieso que si tú te vas caeré en mi cama o no sé qué pasará Mi amor por ti realmente es infinito Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte todo mi amor Hoy quiero darte mi confesión Y confieso que te haré feliz Te amo y te necesito para mí Eso es algo que te quiero demostrar Tu mirada me hace respirar Y tu cuerpo me hace sentir que nada va a ir mal Solo quiero demostrar todo mi amor Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte todo mi amor Hoy quiero darte mi confesión Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte todo mi amor Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte mi corazón Hoy quiero darte mi confesión